Un dato muy interesante, que ahora vamos a corroborar con el Ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, que no deja de ser un dato muy bueno, lo vamos a tratar de desmenuzar. El 89% de los presos estudia algo, o estudia un oficio, una carrera, o está terminando el secundario, el primario, o carreras universitarias. Pero lo interesante es que hay un 89% dedicado al menos a mejorar su condición intelectual. Está el Ministro Luis Angulo, Ministro de Justicia de la Provincia. ¿Cómo le está? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, ese ha sido el 89% estoy errado en la cifra. No, efectivamente. Nosotros tenemos un total de 5.941 presos en los distintos establecimientos carcelarios de la provincia. El 89% estudia. Y allí, bueno, podemos hacer, desagregar, digamos así, los porcentajes. En primer lugar está el nivel primario, donde tenemos aproximadamente, tengo acá los datos, 1.086 internos que estudian. Es decir, que tenemos casi el 18,10%. Que serían los que están terminando el primario. Que ingresaron sin... Hay algunos analfabetos también. Es decir, dentro de eso están los analfabetos también. Después tenemos 1.486 del nivel medio. Después tenemos estudios tarciarios, 56 personas. Después tenemos los que tienen, los que están estudiando en la universidad. O con docentes universitarios que van a la cárcel. Y ahí ya vamos a hablar del convenio que hemos firmado con Carolina Escoto. Y ahí tenemos 132. Y después tenemos 300 y pico que estudian las carreras técnicas. Y después tenemos más de 2.000 personas que la actividad es en talleres opcionales. Pero dentro de esas tareas opcionales, ¿qué serían esas? Artesanías, braille, oficio, radio, teatro, talleres literarios, cine, debate, dibujo, plástica, coro. ¿Panadería? Panadería también. Bien, nosotros por primera vez hemos instalado talleres de panificación. Esto para que se tenga en cuenta la tarea que se ha realizado en estos dos ejes del tratamiento penitenciario, que es educación y trabajo y capacitación. En cada una de las cárceles de la provincia hemos hecho un taller de panificación con tecnología de última generación. Y esto, ¿por qué lo hacemos? Permítame una pequeña digerción. Nosotros creemos que, y esto son las estadísticas, más de un 78% de las personas que están privadas de su libertad en Córdoba, pero también en la Argentina, está vinculado con delitos contra la propiedad. Esto significa que, en general, nosotros tenemos pobres dentro de las cárceles. Gente que tiene poca calificación profesional. Entonces, por eso hemos insistido en hacer estos talleres de panificación, porque la gente de esta manera, que tiene poca calificación, se capacita en la fabricación de pan. Y esto les va a permitir el día de mañana poder poner un pequeño microemprendimiento, ¿no es cierto?, en su propia casa y poder hacerse el pan y vender el pan. Pero también hemos avanzado en lo que son técnicas de la construcción. Hemos hecho más de 30.000 metros cubiertos de refacción y de nuevas instalaciones constructivas en las distintas cárceles donde han participado internos. Entonces, acá también matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, le sale menos al Estado, es decir, que hay una disminución en los costos del Estado. En segundo lugar, capacitamos a la gente. Y en tercer lugar, le brindamos mejores condiciones de instalación dentro de las cárceles. ¿Esta ha sido una tendencia que se ve, o ha sido siempre así? La verdad que no tengo datos anteriores de esto. ¿Hay una tendencia creciente? Ha sido, hay una tendencia creciente. Entre el 2008, cuando nosotros lanzamos con el gobernador Schiaretti, el programa carcelario de humanización de las cárceles, hay un incremento de aproximadamente un 20% en lo que es la educación primaria, secundaria, tarciaria y universitaria. Lo dijo también el día cuando estuvimos con la rectora Carolina Escoto suscribiendo este último convenio. Habló precisamente de este proceso de avance. El primer convenio se firmó en el año 99, cuando ella era decana de la Facultad de Filosofía. Y esto llevó entonces a que la tarea educativa se circuncribiera en lo que es el aspecto universitario, solo a las carreras que estaban abarcadas dentro de la Facultad de Filosofía. El convenio que han firmado con la universidad, ¿en qué consiste? ¿Que vayan los docentes a la cárcel? Consiste en lo siguiente. Antes abarcaba solamente las carreras que podían estudiar los presos, eran las que estaban en la Facultad de Filosofía y Humanidades y Derecho. Y Derecho. Por eso, de estos 132, 62 personas estudian abogacía. 45 estudian historia. Pero es porque las únicas carreras que habían eran las que dependían de las dos facultades. Claro, claro. El convenio, ¿qué significa? Que ahora, las 12 facultades, se amplía la oferta educativa, y en las 12 facultades va a haber docentes disponibles... Para ir a la cárcel. Para ir a la cárcel. Y nosotros ya estamos avanzando en el traslado de los docentes con vehículos del servicio penitenciario a la cárcel. Hay carreras que necesitan trabajos prácticos. Bueno, en el convenio se establece precisamente un poco el estudio de la logística. Se me ocurre, y esto lo hemos conversado, por ejemplo, medicina. Medicina. Donde hay que tener algunos elementos que hacen a la práctica. La práctica, de todas maneras, la pueden tener. Porque usted imagínese que en Bower tenemos un universo de más de 2.000 personas que tienen sus dolencias y demás. Es decir, que se puede hacer un trabajo de campo. Pero hay algunas otras cosas que seguramente no se van a poder hacer. Es decir, dependerá de eso precisamente, de la cuestión logística y de cada una de las carreras. Pero pueden estudiar lo que quieran. Pero pueden estudiar lo que quieran. ¿Quién asume los costos? Por ejemplo, un interno quiere estudiar medicina. No es fácil comprar los libros de medicina, un libro de anatomía de primer año, debe valer 3.000 pesos por lo menos. ¿Quién asume los costos? Bueno, en esta acción articulada la hacemos juntamente con la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, se provee el material. Es decir, se puede proveer el material. De hecho, se provee el material, por ejemplo, a las personas que estudian Derecho. Los apuntes, por ejemplo, libros y demás. Doctor, le quería preguntar, ¿cómo es la rutina para aquellos internos que estudian en la primaria, por ejemplo? Que están haciendo la escuela primaria. Y tienen determinada cantidad de horas diarias de clase. Pero lo importante acá... Y en este caso, ¿cómo hacen los docentes ahí? Están todas las semanas, están en... Claro, porque en el caso concretamente de la educación primaria, usted tiene docentes que pertenecen al servicio penitenciario, es decir, que cumplen el horario, y también docentes del Ministerio de Educación. Es como si fueran en la escuela, digamos, dentro de la cárcel. Como si fueran en la escuela. Pero además lo importante es que ese es un espacio, de alguna manera, de libertad para los internos. Entonces, es un espacio sumamente valorado y sumamente respetado. Y en ese sentido, hay que valorar la vocación inmensa que tienen esos docentes que hacen ese trabajo muy específico dentro de las cárceles, que no es una actividad común. ¿Y cuál es el índice de deserción dentro de la cárcel? ¿Una vez que inician una carrera, sea primaria, secundaria, terciaria? En general, es poco el índice de deserción. Yo le diría mínima de un 5 o un 10%. Por esto que yo decía recién, es un espacio de libertad donde los internos, diría que de alguna manera, van desesperadamente a ese lugar. Este acceso al campo intelectual, obviamente, redundará en un mejor control de la disciplina, ¿no? Seguramente en el ámbito interno del penal. Seguro. Mire, nosotros hemos tenido una experiencia muy concreta con serigrafía, por ejemplo. Sí. Un taller que tenemos de serigrafía. Y se orientó ese taller, que es un taller pequeño en el sentido por la cantidad de internos, con problemas serios de conducta. Sí. Prácticamente la capacitación que tienen semanalmente ha logrado revertirnos, ¿cierto? El problema de conducta. Es decir, esto es importante porque es la prueba que nos está dando a nosotros de que trabajando con los internos, respetando su dignidad y dándole las oportunidades para que estas personas puedan recuperarse, ellos lo hacen. Se prestan a esa actividad. Y, en definitiva, esto está íntimamente vinculado al problema de la seguridad en la Argentina, porque creemos que fortaleciendo esta actividad intelectual, quien se recibe, por ejemplo, en una carrera universitaria, su grado de conciencia va a ser de tal magnitud. Las armas que va a tener para defenderse una vez que salga en libertad, es muy difícil que esa persona vuelva a reincidir en su actividad delictiva. Juan, de ese total que mencionó de internos que hay en las cárceles de Córdoba, esas son 5.941, ¿tiene el dato cuántas son mujeres? Son pocas. Fundamentalmente las mujeres están en la cárcel de Bower, donde aproximadamente habrá unas 350 internas. Es decir, que el porcentaje es mínimo. Es decir, que de los 5.941, unas 300 son mujeres. Calcúlele un 10%. 10 son mujeres. Esta cifra es de todas las unidades carcelarias de la provincia, no solamente Bower. De todas las unidades. Para que usted tenga una idea, en el avance que se ha dado en el proceso de humanización de las cárceles, cuando se produjo el motín en la cárcel penitenciaria había 1.700, y hoy hay 680. ¿En San Martín? En San Martín. En la cárcel de Bower hay más de 2.000. Bueno, en total estamos hablando de esos 5.941, de los cuales usted tiene el 60% de procesados y un 40% de personas condenadas. Hay que tener en cuenta también que es obligatorio solo la educación y el trabajo para las personas condenadas. Pero pese a eso, nosotros hemos avanzado en esta tarea de cooperación donde participa el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura de la provincia, con respecto, por ejemplo, a los eventos artísticos, los eventos culturales, y el aporte fundamental con la Universidad Nacional de Córdoba. Por eso nosotros hemos felicitado a la rectora Carolina Escoto, porque sin ninguna duda ella ha abierto la universidad. Sabemos que una universidad cerrada es una universidad estéril. Ella la ha abierto a la universidad y ha puesto estos saberes y estos conocimientos a disposición de gente que necesita recuperarse. Porque si se recupera va a haber menos delincuencia y tendríamos, vamos a tener más seguridad.